Al paciente le dan 30.000 guaraníes, duplicado, que va para Fuente 30, le ponen ahí la suma que ellos quieren. Esta es la denuncia concreta de Edgar Duré, coronel pasado a retiro la semana pasada vía WhatsApp contra autoridades del hospital militar por supuesta adulteración de facturas. Como ejemplo, la factura 56.701, cuyo original, según la denuncia, fue entregada al cliente por el monto de 1.120.000 guaraníes, pero el duplicado, que habría sido entregado a Hacienda, figura por 30.000 guaraníes. Esto es específicamente sobre una auditoría que se realizó en el hospital militar. Ellos inician un sumario interno, se detectan todas las irregularidades, pero después quedan cajonados porque es parte del sistema y el sistema no tiene que caer. Según Duré, como fruto de esta auditoría, la recaudación aumentó misteriosamente desde el mes de enero de este año. Esto le correspondía al presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar, no a Edgar Duré. Y ahora cuando todo el mundo conoce estas irregularidades, ellos no actúan. En la Cámara de Senadores se van a tratar los ascensos para generales que pertenecen a este sistema. Entonces a rajatabla se tiene que hacer aprobar esa lista de ascenso. El coronel retirado señaló que estará presentando más denuncias similares con respecto a irregularidades cometidas supuestamente por autoridades militares.